Bueno, acá en Pluma de Pato, en las fiestas patronales Santiago Apóstol, bueno, lo que se vivió durante la jornada Así que bueno, ahora vamos a la carrera, a la carrera cuadrera Así que bueno, vamos a hacer un poquito, un poquito de video acá en Pluma de Pato Bueno, para mostrar estas fiestas patronales que se realizan Y bueno, más tarde ya el festival del bombo y el violín Allá nos vamos a la cancha de carrera cuadrera Vamos a ver, no sé si los muchachos acá van a apostar Buscando la espinita Bueno, vamos a ver Bueno, aquí estamos en Pluma de Pato, bueno ahora Bueno, presenciando ya lo que es la carrera cuadrera Porque también vemos ahí muchachos que están jugando a la taba Bueno, son estas costumbres del campo Costumbres nuestras Que realmente se viven de una manera muy especial hoy En este día que es la fiesta patronal de Santiago Apóstol acá en Pluma de Pato Así que disfrutando de esta jornada acá en Pluma de Pato Y bueno, vamos a ver un poco ahí la carrera cuadrera Y bueno, vamos a grabar también así cosas que ustedes puedan disfrutar Ahí la paisanada está aviando Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está La acuérdida, ahí está La acuérdida, ahí está Y bueno, vamos a grabar también Ahí está, ahí está Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, esta es la capilla de Pluma de Pato. Bueno, aquí se realiza la procesión. Ahora con Fermín Torres ahí por la calle, con el santo. Bueno, vamos a ver lo que es ya dónde se va a hacer el festival. Miñaño Pulpo Día. ¿Qué tal, Pulpito? Bueno, vamos a ver. Acá está el escenario mayor de Pluma de Pato, escenario Fermín Torres. Bueno, cuando se inició este festival del bombo y el violín, hace ya unos años, donde estaba, bueno, Fermín Torres, estaba el amigo Osvaldo, y bueno, unas personas que iniciaron este lindo festival que ahora, bueno, se los conoce ya como el festival del bombo y el violín. Bueno, ya va cayendo la tarde, y bueno, se está preparando todo acá para vivir esta noche lo que es el festival del bombo y el violín, acá en Pluma de Pato, en el Chaco Salteño Deportamento Rivadavia Banda Norte. La procesión ahí, por supuesto, con el violín de Fermín Torres, acompañando al santo patrono de Pluma de Pato. Yo quiero ver los caballos, yo quiero ver los caballos. ¡Gracias! 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 Un saludo cumpleaños de los nuevos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ya sacas un pañuelo, seguramente con algunas peticiones, haciendo, pensando, bueno para que, bueno este año también vaya bien y bueno pide los animales, de que sean los cabazos, así que bueno vemos como hace el ingreso eh acompañado de, del violín de Fermín Torres, eh que bueno, es uno de los que ha iniciado, ¿no? este festival del bombo y el violín y bueno, por eso también este escenario el cual lleva su nombre, así que bueno, disfrutamos entonces del ingreso de Santiago Apóstol al predio donde se hace el festival que se hace el festival que se hace el festival que se hace el festival y bueno, vamos despidiendo lo que es ya este festival a Pulpito bueno, nos despedimos ya se va bueno la gente va quedando vacío será hasta el próximo año nuevamente cuando nos convoquen este festival del bombo y el violín aquí en Pluma de Patos no, no, no no, no, no no, 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 no Gracias por ver el video.